A nivel global, hoy se han confirmado un total de 18.851.834 casos acumulados hasta la fecha, con un total de 708.540 fallecidos y una tasa de letalidad de 3.8 a nivel global. En Panamá hoy estamos reportando 1.187 nuevos casos notificados al sistema de vigilancia para un total nuevo ahora de 71.418 casos acumulados desde el 9 de marzo. Nuevas defunciones, 21 reportadas hasta el día de hoy en el sistema de vigilancia, con un total de 1.574 acumulados hasta la fecha, y se mantiene entonces una tasa de letalidad del 2.2%. Respecto a la diferencia entre activos y recuperados, a nivel global, casos activos a la fecha 6.749.218 y 11.394.076 personas recuperadas para un porcentaje de recuperación de 60.4%. En Panamá estamos reportando 866 nuevos recuperados para un total de 45.658 panameños recuperados de la enfermedad y activos en este momento 24.186 personas. Y un total entonces de 63.9% de recuperación. Total de pruebas realizadas hasta la fecha, 240.995. Y en el día de hoy, 3.506 que reportaron un 34% de positividad para los 1.186 nuevos casos reportados. Hasta la fecha hemos realizado, o estamos realizando, 5.633 pruebas por cada 100.000 habitantes y se mantiene una positividad del 30.6% global de todas las pruebas realizadas hasta la fecha. La distribución de los casos activos, tenemos que en las residencias, en casas, tenemos 22.071 personas haciendo aislamiento en sus casas, 626 en hoteles hospital, hospitalizados tenemos 1.332 personas en las salas regulares y 157 personas actualmente en la unidad de cuidados intensivos. Número de casos y defunciones de un grupo de edad se mantiene que el grupo con la mayoría de los casos confirmados está entre los 20, 39 y 40 y 59 años. Sin embargo, la mayor tasa de letalidad está en el grupo vulnerable de personas mayores de 60 años. Corregimientos que a la fecha se han notificado en el sistema de vigilancia más de 10 casos. Tenemos en la punta a Aguadulce, Bugaba y Vistalegre, luego David y Arraiján, Cativá, que todo esto reporta más de 30 casos en el sistema de vigilancia el día de hoy. Que al igual entonces los equipos de trazabilidad siguen trabajando día a día en todos estos corregimientos para ir disminuyendo poco a poco. Y en el otro extremo tenemos corregimientos como Cristóbal, Juan Díaz, Puerto Armuelles, Río Abajo, Volcán, que han reportado 11 casos notificados nuevos en el sistema de salud.